¿Qué es la Universidad Tecnológica Nacional? En letras naranjas se lee becario del CONICET con la imagen del logo del CONICET, invitado licenciado Mauro Soto, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Salta. Tema de tesis doctoral, acceso y uso de tecnologías digitales por parte de estudiantes con discapacidad en el nivel secundario de la ciudad de Salta. El mismo diseño de video, fondo negro, letras blancas que van apareciendo a medida que son leídas, acompañadas de un sonido de efecto, serán utilizadas como placas separadoras de cada momento del conversatorio. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIONES Bueno, nos presentamos, yo soy Valeria y Marcelo, y ahora él te va a dar la bienvenida. Es un privilegio poder escucharte y tenerte con un tema tan sensible como es el tema de la discapacidad. Nos va a ayudar a ser mejores tecnólogos y más inclusivos, a ser mejores personas, y esperemos que podamos también incorporar todo lo que vos hoy nos digas en nuestro acervo, el primero personal y después como tecnólogos educativos también ser mucho más inclusivo. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias a todo el equipo de la cátedra. Me presento, mi nombre es Maur Soto, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, y becario doctoral CONICET con un doctorado en curso en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, vamos a dialogar en torno a algunas preguntas, porque hablar solo, digamos, desde un monólogo, me parece que no es muy didáctico, así que bueno, vamos a darle espacio a las preguntas sobre este proceso de investigación. Perfecto, bueno, primero acá está la presentación, donde aparece el logo de la UTN, licenciatura en Tecnología Educativa 2023, la cátedra de MITE, licenciado Mauro Soto, becario doctoral del CONICET, está una foto hermosa tuya, y después dice, tema de tesis doctoral, acceso y uso de tecnologías digitales por parte de estudiantes con discapacidad en el nivel secundario de la ciudad de Salta. La directora de tesis aparece, que es Carolina Ferranti, y tenés codirectora, que es Verónica Javi. Y bueno, y esto es lo que armé, que es un flyer, que la mitad es azul, y dice, también, licenciatura en Tecnología UTN emite investigación académica camino de ruta. Y aparece como si fuera una ruta, tenemos, digamos, el primer peldaño, que es la licenciatura, que es donde estamos nosotros con la UTN, luego viene la maestría, el doctorado, el postdoctorado, y qué tienen en común son tres pasos, que son muy complejos, que es el plan de tesis, la tesis y la defensa. Y todo eso lleva mucho tiempo. Y puse algunos componentes que tienen que ver con el tema, el objeto, que es lo que vamos a estudiar, el problema, incluso está la situación problemática, el proceso de focalización, la metodología, población, unidad de análisis, muestra, la viabilidad, si es viable esto que pensamos, y finalmente, las conclusiones. Entonces, bueno, tenemos algunas preguntas y te vamos a ir preguntando. El objeto de estudio. Acá Valeria te pregunta, ¿qué es lo que estás investigando? La idea fue investigar cómo las personas con discapacidad utilizan y acceden a las tecnologías digitales en los contextos educativos de las ciudades altas. Lo que buscamos conocer es las barreras y los facilitadores. ¿Cómo se mira la discapacidad y por qué es importante investigarla? ¿Cómo se construye socialmente? En el caso de mi investigación, me paro desde el modelo social de la discapacidad. Un modelo que plantea que la falta de participación en las personas con discapacidad se debe a las barreras que existen en el entorno. Y esta investigación, básicamente, lo que busca es cómo podemos evitar esas barreras, identificarlas y poder construir facilitadores para que las personas con discapacidad puedan aprovechar las tecnologías digitales. ¿Qué fue lo que te motivó? Y hay más motivaciones. Siempre lo planteo así como un modo de pensar un objeto de investigación. Es la motivación personal. Cuando empecé a indagar en usar las tecnologías para poder acceder al texto escrito, lo encontré, sí, en la universidad, pero también en un foro de internet donde había otras personas ciegas que pasaban por la misma situación que yo. Y me gustaba mucho este concepto cuando lo descubrí de la inteligencia colectiva donde hay muchas cosas que no las vamos a resolver por nosotros mismos, sino en ese conjunto de estrategias que se construyen de manera colectiva. Donde las personas podemos compartir nuestra experiencia e ir aprendiendo en cómo sortear las barreras. Y eso me despertó otra inquietud. No hay una sola forma de experimentar la discapacidad. Está atravesada por muchas circunstancias sociales, por el género, por la situación económica que nos toca vivir, el estrato social, urbano, rural, joven, adulto. Entonces hay muchas formas de pensar esa discapacidad. Pero en mi caso particular me di cuenta que la tecnología es una forma de derribar barreras. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? ¿En qué estado estás? ¿Cuándo crees que vas a llegar a la defensa? Una investigación lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo empezar a construir un objeto. En mi caso particular, para que esto tuviera forma, lo empecé a trabajar en el año 2017. Y en el año 2017 venían varios desafíos. No solo que el tema de accesibilidad en el campo tecnológico es importante porque disminuye barreras, sino que también había que hacerlo convencible para que alguien lo financie. Había que crear un proyecto CONICET para que el CONICET pagara esta investigación. Y después de haber intentado dos veces, digamos, de tratar de llegar a un proyecto de CONICET, el proyecto fue aprobado. Pero el tiempo para una tesis es necesario. Hay que aprender a construir ese tiempo y también a determinar qué es posible en el tiempo que tenemos disponible. Y es un camino que hasta el día de hoy ya vamos ya casi seis años y vamos por el séptimo. La beca son cinco, pero antes hay que hacer otras cosas, compartir ese proceso con otras personas y lleva su tiempo. El foco y el recorte. ¿Cómo fue ver qué es lo que hay que recortar y dónde tengo que focalizar? ¿Cómo fue el proceso del foco y el recorte que es un problema? Es muy interesante esta pregunta porque nos lleva justamente a este proceso de empezar a darle más forma. Entonces fui leyendo, fui comparando, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿en qué área conozco mucho más el campo educativo? ¿En qué área hay más investigación o puedo ayudarme a utilizar las investigaciones como andamiaje? En el campo educativo, porque la biografía en educación y en discapacidad es mucha en el país, por suerte. Entonces tomé ese andamiaje y empecé a hacer el recorte. Y después viene la cuestión del desafío de decir, bueno, ¿es el noroeste argentino? Son seis provincias. Es difícil de construir un abordaje tan amplio. Eso sería más bien algo cuantitativo, porque mi idea era como ver los detalles, lo cualitativo. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué conozco? ¿Dónde vivo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces primero era, bueno, Salta y Jujuy. Y la verdad que en Salta yo me manejo muy bien en el sector de educación especial, como le llaman aquí, porque tengo muchos colegas que trabajan en el área, tengo mis contactos, ya tenía inserción en el campo porque trabajaba en algunas fundaciones. Entonces el recorte también fue por ahí. Y después, ¿por qué terminó siendo el nivel secundario? Porque educación es amplio. Y ahí más me apoyé en la bibliografía que existía. Porque el nivel secundario es el principal ámbito de aplicación de las políticas en tecnología educativa en Latinoamérica y en Argentina. Todos recordaremos el plan Conectar Igualdad que se implementó en ese nivel. Entonces me daba como un lugar para repensar eso. Después estaba la cuestión de, las personas con discapacidad desde el año 2006 recién comienzan a transitar el nivel secundario. Así que ahí se generaron, según la bibliografía, muchas situaciones de exclusión. Entonces también me permitía, digamos, como interseccionar con esas problemáticas. Y después, después de todo eso, la bibliografía en el campo educativo se focaliza también de manera muy interesante en el campo de la educación secundaria. Y ahí, a partir de esa lectura, dije, bueno, voy a recortar a partir de los antecedentes que tengo para también poder indagar desde un lugar distinto. Porque si la bibliografía ya hablaba de las estrategias didácticas, si ya hablaba de diferentes estrategias o tácticas de los estudiantes, de las situaciones de exclusión, bueno, me interesaba ver justamente la cuestión de la tecnología digital como una configuración de apoyo o como una forma de construir accesibilidad en este nivel o cómo se construía esa accesibilidad si es que existe. Entonces, más o menos, por ahí fue el proceso de empezar a hacer los recortes. Por un lado, ¿cómo haces para ser becario del CONICET? Y por otro lado, ¿cómo hiciste para conseguir a tu directora y a tu codirectora? ¿Nos podés contar eso, Mauro? Vos, para ser becario del CONICET, tenés que tener un proyecto de investigación, tenés que tener una directora, tenés que tener algún antecedente académico, es decir, escribir ponencias, escribir algún artículo científico. Tenés que, si podés y si es posible, algún posgrado. Entonces, empecé. Escribir ponencias, escribir artículos, me metí en proyectos de investigación, me embebí en el tema, porque quería ver si era posible llegar a ese lugar. Entonces, para eso tuve que construir el proyecto de investigación, hacer las preguntas, darle una forma, todo lo que les conté hace rato. Dos años le puse mucho de mi tiempo a todo eso, a construir ese proyecto de investigación. La directora llegó de una forma muy particular. Yo la conocí a ella, pero por los papers. No la conocía a ella personalmente, o había compartido con ella algún congreso. Es una persona excelente con la que he aprendido un montón. Verónica Javi es mi directora actual, porque mi directora de acá de Salta se jubiló, y ella se ofreció a continuar mi dirección aquí en Salta, que ella trabaja tecnología educativa en el Instituto Nacional de Energía No Convencional de la Universidad Nacional de Salta, dependencia CCT Conicel. ¿Cómo llego yo a un instituto de energía no convencional? Bueno, era el lugar donde trabajaba mi directora. Entonces, es una historia de conocer personas y de relacionarme en el campo de la investigación. Preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Bueno, abrimos, mirá, las preguntas. Federico pregunta, para Mauro, ¿cuál es la mayor dificultad que encontraste en la generación de contenido de difusión del objetivo? Creo que la mayor dificultad que tuve a la hora de empezar a construir mi objetivo, mis preguntas, era que me interesaba todo. A veces no es tanto el campo, a veces no son tanto los antecedentes, sino en esta hermosa pulsión que uno tiene de querer investigar y conocer todo. Pero ahí, para mí, uno de los grandes faros son unos buenos directores, unos buenos antecedentes y campo. Vayan al campo. Vayan y vean en esa práctica educativa, en esa institución, en ese entorno, en esa página web. Indaguen en lo que se hace y cómo se lo hace. Y eso te puede dar muchas pistas de cómo ir recortando ese objeto. ¿Qué cambios pensás construir a partir de tu investigación? Me pasó algo muy interesante, porque mientras yo iba investigando, fui elaborando materiales. Mi plan era, primero, tener una selección de aquello que es importante aprender. Como ya tengo identificado eso, se va a venir un ciclo de seminarios y de talleres orientado a la formación docente, porque justamente mis hallazgos dan cuenta que los docentes no tienen conocimiento en el uso de las tecnologías. Y como el campo me lo dice, el campo me lo demanda, el espacio de formación va a ser orientado hacia ese grupo o a ese colectivo de docentes. Después va a venir la elaboración de mi tesis como publicación, donde se va a poder indagar en cuáles son esas barreras, las van a poder conocer, la idea es publicarla en alguna editorial. Y de esta forma, quienes lo lean puedan decir, bueno, tengo otras soluciones para las barreras que encontró Mauro. Y está bueno que sea así, porque de esa forma van a haber otras soluciones posibles y creativas. Y después, la idea mía era crear, pensar en un material más didáctico para que quien quiera indagar en la temática de, bueno, ¿cómo puedo ayudar a las personas con discapacidad desde las tecnologías digitales? Bueno, esa respuesta me propongo responderla en esa cartilla que ya está escrita. Espero poder compartirlas desde el año que viene, porque justamente la etapa de difusión y de formación y de compartir estos hallazgos estaba incluido en el plan de trabajo. ¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales hoy en día? Ah, buena pregunta. Quiero entrar a carrera del CONICET para seguir haciendo esto, porque amo mucho mi trabajo. Justamente esto pensaba, ¿no? Necesitamos políticas públicas activas. No podemos pensar en inclusión digital de personas con discapacidad si no hay notebooks. Y uno diría cosas como, bueno, que se lo pague la familia. No podemos privatizar eso. Y explico por qué. Una pensión por discapacidad hoy con el bono es 97.575 pesos. Vamos a cualquier casa de electrodoméstico, ¿cuánto sabe una computadora? Ah, bien. Esa es una pregunta que tengo. Otra cuestión. Yo conozco el CONURBANO, conozco la plata, y créanme que una silla de ruedas no anda en esas veredas. Y ustedes piensan que las veredas del CONURBANO son malas, vengan al interior del país y van a ver que no existen las veredas directamente. No hay veredas malas. No existen. Entonces, cuando pienso en eso, vemos que necesitamos pensar en una política pública que garantice el acceso a los dispositivos de las personas con discapacidad. Después, la cuestión de, bueno, escuelas equipadas. No podemos pensar en la inclusión digital con tecnologías, en el campo educativo, si tenemos 20 megas para 500 estudiantes. ¿Dónde está la fibra óptica? No es algo que no es alcanzable. Es cuestión de, creo, tomar esta temática como política de Estado y que pueda garantizar ese acceso artefactual, aunque sea de las personas con discapacidad. Después podemos pensar en un montón de cosas, que es todo lo que vivimos conversando acá, la cuestión del software, la cuestión de la pedagogía, la cuestión didáctica. Palabras de cierre. Algo que quiero compartir con ustedes, los tecnólogos y quienes trabajan mucho de esto. Yo quiero que sean conscientes que ustedes le pueden cambiar la vida a una persona con discapacidad. Y le pueden cambiar para bien. Yo le quiero decir a los tesistas, a las tesistas, que investigar es un aprendizaje de todos los días. Y justamente, acá viene el componente más importante, que sea algo que les signifique a ustedes y que les signifique más allá de ustedes. Pero yo la verdad que quiero agradecerles este espacio y sobre todo esto, dejarles esta consigna. Ustedes pueden transformar la vida a una persona con discapacidad. Así que muchas gracias. Se presenta una tarjeta de agradecimiento en formato video, de forma rectangular, cuyo fondo es en azul oscuro. En sus diagonales, superior e inferior, derecha e izquierda, tenemos unos círculos de diferentes tamaños, en tonos celestes, turquesas y naranja. La Universidad Tecnológica Nacional, la Licenciatura en Tecnologías Educativas y la Cátedra de Metodología de la Investigación en Tecnologías Educativas agradecen al licenciado Mauro Soto por su conversatorio. Y le desea el mayor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por transformarnos la vida y moving. ¿Por qué lo elegiste? Y con eso cerramos. ¿Por qué elegiste ese tema? Porque investigar es movimiento. Eso es. Es moverse. We stay moving, all the people moving, one, or just one dream. ¡Ay! ¡Ave! Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Move, acción, reacción, repercusión. Move, murmullos, unen, forman, gritos. Move, juntos somos evolución. We stay moving, moving, all the people moving, moving, one, or just one dream. ¡Ay! ¡Ave! Gracias, gracias. Gracias un montón. Muchísimas gracias por este hermoso regalo. Un abrazo, fíjate, un beso, te queremos. Chau, chau. Chau, buenas noches. Gracias, Mauro. Gracias. Gracias. UTE, MITE 2023.